¿Qué pasa si nos vamos un poco jodidas? ¿Qué pasa si nos vamos un poco jodidas? ¿Qué pasa si nos vamos un poco jodidas? Bien, la verdad que me encuentro bien, el míster también me está dando confianza y yo creo que le estoy respondiendo en lo que puedo, en lo que tengo que hacer dentro del campo y la verdad que estoy contenta.